¡Muy buenas noches! ¿Cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que hace mucho que no venía al programa. Está viviendo afuera desde hace unos años. Ha sacado un libro nuevo y hoy vino a visitarnos. Ahí lo presentamos. Martín Caparrós nació en Buenos Aires en 1957. Periodista y escritor. Ha ganado importantes premios como El Rey de España, El Planeta, El Heralde y El Conex de Platino. Es autor, entre otros títulos, de La Voluntad, El Interior y El Hambre. Echeverría es su última novela publicada. Bueno, Martín Caparrós, señores Echeverría. Me llamó mucho la atención que eligieras un personaje como Esteban Echeverría. Se me cruzó. Fue como un poco por azar, como suele pasar casi todo. Hace año y medio o así estaba un día en México en una presentación que tenía que hacer de una colección de clásicos hispanoamericanos o no sé qué. Y había varios libros encima de la mesa y uno de ellos era El Matadero. Y lo abrí para hacer tiempo mientras empezaba esto y un poco para ver qué iba a decir, porque ustedes no tenían ni idea. Y me llamaron la atención, yo creo que dos cosas básicamente, en cuanto abrí el libro. Una, en cuanto lo abrí, en cuanto leí, una página o dos. Una es que era una gran crónica y si lo era, era la primera gran crónica argentina. Este es un texto de los años 30, 1830. Y bueno, se dice que es un texto fundante de la literatura argentina. Pese a que no fue publicado y eso es interesante. Después hablamos. Ah, no, ah, no. Nunca lo publicó en vida, no lo publicó Echeverría. No, él creía que lo bueno que había hecho eran esos poemas que ahora nadie lee. La cautiva, poquito. Muy poquito, muy poquito. Y El Matadero también, muy poquito. El Matadero, no, El Matadero se lee más, bueno, en las escuelas se lee, además es un texto muy legible, quiero decir, tiene 20 páginas, está escrito en un idioma perfectamente asimilable hoy. Y es un gran texto, es un gran relato. Entonces digo, lo primero que vi fue eso, El Matadero, ah, una crónica, bla, bla, bla. Y por otro lado me pareció tan antiperonista que me interesó. Tiene su mérito ser antiperonista 100 años antes de peronizar. Después cualquiera, pero antes. Bueno, entonces es lo que se dice, que hubo siempre dos vertientes, ¿no? Claramente, sí. La famosa grieta. La grieta para atrás. La grieta para atrás. Sí, y nada, bueno, entonces se me ocurrió mirar un poco acerca del personaje y demás, y decidí, ya llevaba tiempo con ganas de contar una vida. Y dije, bueno, ¿por qué no esta? Y empecé a leer un poco sobre él y a buscar un poco de material, por suerte había bastante poco. ¿Hay poco? Sí, hay muy poco. ¿Pudiste imaginarte? Pude imaginar buena parte del asunto. Ahora digo, yo supongo que lo que voy a decir te va a parecer de terror, pero hay que decirlo. Está la novela histórica, de la que se ha abusado mucho, se riega, parro. ¿Podemos decir que Echeverría es una novela histórica? Podés decirlo y vas a tener que atenerte a las consecuencias, te voy a mandar a mis padrinos. A ver, aclaremos esto. No, yo creo que la novela histórica es un género muy definido, con ciertas particularidades muy claras. Para empezar, básicamente, que está escrito en un lenguaje hiper llano, excesivamente llano, casi bobo de llano. Se abusó de ese género. ¿Podemos rescatar alguna novela histórica? No, casi sí. Así que depende de a qué llames una novela histórica. Si decís que Memorias de Adriano es una novela histórica, entonces te pones de pie. Pero yo creo que no es una novela histórica. A lo que llamamos habitualmente novela histórica, y lo que está en las mesas, son bestsellers situados en algún otro momento del manual de historia de tercer año. Bueno, esto trata de no ser eso. No, y además pienso otra cosa como para aclarar. Es una reflexión sobre la historia y sobre el significado de cómo se construye la historia, visto desde hoy, no sé, hay un montón de temas que se tocan acá. Eso es lo que intento. Para empezar, me llamó mucho la atención esta especie de ambición desmesurada de un señor que en un momento, en 1831 o 1832, decidió que a la Argentina le faltaba tener una literatura propia y decidió inventarla. Estaban inventando un país, eso es lo que pasa. Estaban inventando un país. Necesitaban una identidad, una cultura, y bueno, en esa época, sobre todo, esa cultura estaba en buena parte hecha de literatura, y no había una literatura argentina. Entonces, Esteban Echeverría decidió que a ver cómo hacía para inventarla. Y cómo hacía para inventarla, y vos lo marcás en el libro como una paradoja también, apela para inventar, para crear una literatura nacional, a paradigmas como el gaucho, como el desierto, como la pampa, que son elementos, él era un librepensador, venía de todas las ideas francesas, ¿no es cierto?, y toma elementos telúricos. Entonces, ahí vería, es más cercano a Rosas, por ahí, que a Echeverría, creo que lo decís en algún momento. En sus temas, claro, porque lo que quería era retomar la tradición de esa gran poesía romántica francesa, alemana, inglesa, que en ese momento estaba muy en boga en Europa, para incluir a la Argentina dentro de esa movida de los países educados, cultos y qué sé yo. Pero cuando tiene que buscar qué va a ser la particularidad argentina, lo que encuentra es el otro lado, la así llamada barbarie, digamos, los salvajes, los animales, los espacios, los gauchos, los indios. Yo creo que es uno de los primeros casos en que un intelectual argentino choca contra su país, nuestro país, ¿no? Es complicado. Esa cosa de imaginarse algo y chocar contra esa otra realidad. Contra una realidad, ¿no? Contra una realidad que está ahí. Sí, sí, sí. Hablás también de algo que es muy interesante, me parece, que somos el único país o proyecto de país en ese momento que trate de separarse de la tradición de España. Sí. Cosa que el resto de Latinoamérica no hace. Eso es muy... a mí me impresionó mucho, porque efectivamente en 1810, entre 1810 y 1820, nacen una docena de países en Sudamérica y el único que quedó absolutamente huérfano de tradición, yo creo, fue Argentina en la medida en que eso, en que Colombia, México, Perú, etc., se inscribieron muy gozosamente dentro de la tradición española y la reivindicaron y sus élites se definían como españoles, etc., etc. En cambio, acá era todo lo contrario. En el libro aparecen reuniones de este grupo de amigos, donde estaba Alberti, Echeverría, Juan María Gutiérrez... El Salón Literario de Marco Sastre. El Salón Literario de Marco Sastre y demás. Además, a veces Sarmiento, pero Sarmiento no lo dejaba mucho porque era como un provinciano bruto para ellos. No lo dejaban entrar, ¿eh? No lo dejaban entrar, no le hacían caso. Porteños agrandados, una vez más. Escribe el más importante de todos los libros fundantes, Sarmiento. Perdóname. Sin ninguna duda. Facundo, pero ahí no entraba, ¿no? No, no lo dejaban. Después, a partir de los años 40 y tantos, lo empezaron a dejar. Pero en los años 30, en esta época, no. Y a lo que iba es que todos ellos, en sus charlas, que yo en realidad tomo de algunas cartas y de algunos textos de ellos, dicen cosas espantosas sobre España. España es para ellos el paradigma de lo subdesarrollado, de lo atrasado, ¿no? Cosa que después Sarmiento retoma en sus viajes y demás. Bueno, pero debe haber marcado bastante el destino nuestro. Esa cosa del país europeizante, que uno lo ve, hay una diferencia con los otros países de Latinoamérica, o la hubo siempre tradicionalmente. Cada vez menos. Bueno, claro. Nuestro proceso de latinoamericanización no se le tiene. Es fuerte, sí. Pero digo, durante todo el desarrollo de nuestras vidas, lo vimos nosotros y fue así. Sí. Y leyendo esto uno piensa, desde esa época venía. Porque uno podría decir por la inmigración posterior, no. No. ¿Sabes qué? Eso es algo que no está mucho en el libro, pero yo lo entendí trabajando sobre la época, porque, por supuesto, me interesaba, más allá de la vida de Echeverría y sus historias, sus amores, su esto y lo otro, entender y plasmar un poquito la época. Entonces leí bastante sobre ese tiempo, Rosas, los exilios en Montevideo, de todos ellos, etc. Y una cosa que entendí es que esos exilios de los pocos intelectuales que había en Buenos Aires les abrieron mucho la cabeza a todos ellos y además empezaron a hacer que la gente culta argentina empezara a tener cierta fama en el resto de América Latina. Como tenían que irse, escaparse a... Estaban en Uruguay. Estaban en Uruguay, estaban en Chile, algunos se fue a Colombia, algunos se fue a México. Se fueron más lejos de lo que uno en principio sabe y era gente más o menos educada que empezó a ser respetada como intelectual en otros países de América Latina. O sea, esta agrandada Argentina que duró hasta hace relativamente poco en América Latina tiene su origen en el exilio de la época de Rosas. Pero Echeverría lo contás vos en el libro. Cuando se va al Uruguay no lo reciben como él hubiera querido. Tiene muchos problemas económicos, está bastante aislado. Llega a pasar hambre, decís vos acá. Sí, le va muy, muy mal en Montevideo. Con los zapatos gastados, una imagen tremenda. Me parece que vivía en un lugar muy pobre que le habían prestado y de hecho murió absolutamente pobre y con mucha mala suerte porque murió en el año 51 cuando se hubiera aguantado unos meses más. Ya caía Rosas, volvía y todos sus amigos después terminaron siendo el que menos presidente de la nación. Y él quedó ahí en ese último rato del exilio y muy desilusionado, muy entristecido por todo lo que le estaba pasando. Pero leyendo el libro me da la sensación de todo el grupo del Salón Literario, etc. Él era el que iba más al frente y medio como que lo dejaron solo. No se definían tanto si eran unitarios, si eran federales. Obviamente había mucho miedo, pero él era como el más lanzado o no. Y él se siente un poco traicionado por sus compañeros. Era el más lanzado para empezar porque era el más conocido también. Como él había publicado esos primeros libros de poemas del Río de la Plata, año 34, por ahí, era el poeta reconocido por todo el mundo como el escritor de la época. Y a ese título encabezó un poco este grupo de jóvenes como antirrocistas, proeuropeos, etc., etc., del Salón Literario, de la Asociación de Mayo. Y efectivamente, algunos de los que lo seguían estaban con aquello de preparémonos y vayan. Alberti parece que era muy ambiguo. De hecho, bueno, dirigió una revista que estaba pagada por el hijo del Edecán de Rosas. Mantenía sus relaciones dentro del poder cuando Echeverría las había cortado todas. Entonces, efectivamente, Echeverría se sentía un poco traicionado. Bastante traicionado. Decís también en un momento, habrá que ser, para ser escritor argentino, hay que morir afuera, ¿no? Porque Echeverría muere en el exilio y si recordamos la cantidad de casos, los grandes escritores argentinos, por distintos motivos, han muerto afuera. Es que, mira, ¿puedo? La lista, porque yo armé la lista de los escritores argentinos que habían muerto afuera y no me la acuerdo en memoria. Pero, mira... Es impresionante. Dice, Echeverría había inaugurado una tradición argentina que sus grandes escritores mueren lejos. La respetaron a través de los años Sarmiento, Alberdi, Mansilla, Guiraldes, Cortázar, Lamborghini, Borges, Puig, Zaire, Hellman. Nos falta casi nadie. Es impresionante. Si hubiéramos conseguido mandar a Arta a Colonia a ver si hubiera ahí, yo creo que estaba todo... Era completo, cartón lleno. Es impresionante. Es muy impresionante. Algo pasa con este país. Y bueno, algo pasa. Después me va a contar Caparrós, que está viviendo afuera ahora también. Pero viviendo, dije, aclaremos. Por ahí tenemos suerte y en algún momento vuelve. Ah, pues en algún momento muere. Se pone en la lista ya. Para entrar en la lista, decís. Hablemos un poco de eso. ¿Cuánto hace que te fuiste? En el 11, casi un poco menos de cuatro años. ¿Y por qué? ¿Por el gobierno? No, me fui por una mezcla de razones. Por un lado, estaba un poco cansado de la repetición de la misma discusión, que era lo que yo tenía la sensación de que había en Argentina en ese momento. No era que estuviéramos discutiendo cosas que valían la pena, sino que era un loop. Peleando. En el que nos decíamos lo mismo, todo. Yo tenía la sensación de que ya había pensado y dicho todo lo que podía pensar y decir sobre lo que estaba pasando y que perdía el tiempo repitiéndolo y encerzándome. Y me resulta difícil, estando aquí, no encerzarme. Y por otro lado, que había estado trabajando bastante tiempo alrededor del mundo, en ese momento, sobre todo en un libro que se llama El hambre y alguna otra cosa. Y quería... No estuviste acá cuando salió El hambre. Por supuesto que lo leí. Pienso que es un gran libro, El hambre. Es la investigación en el mundo, en todo el mundo, sobre el tema del hambre más completa que yo haya visto. Seguramente. De hecho, se ha publicado en muchos países. Seguro. Sí, pero bueno, ese trabajo me dio un poco ganas de mirar las cosas desde otros lugares. Digo, no hay ninguna buena razón, si uno puede no hacerlo, para encerrarse en la perspectiva cada vez más provinciana de tu propio lugar. Esa superstición llamada patria no tiene por qué cerrarte los ojos al hecho de que el mundo está lleno de fenómenos interesantes, de lugares atractivos para mirar o para tratar de entender. Tuviste la posibilidad, porque no todo el mundo puede ir y instalarse en otros lugares y trabajar. No, sin duda. Siempre que uno pueda. Sí, sí, sí. Y yo, sí, por suerte... Vos dijiste, te vi por ahí, o por ahí aparece en el libro, porque ahora vamos a seguir hablando del libro. Por ahí aparece en el libro esta cosa de que nos sentimos más importantes de lo que somos si uno lo mira desde afuera. Que la Argentina afuera no tiene el peso que por ahí nosotros nos atribuimos. No, no tiene mucho peso, pero no, tiene poco. Bueno, somos un país como del medio de la tabla, viste, que si uno se pone a mirar en casi todo tipo de clasificaciones de países por muy distintas cosas, por PBI o por salud o por educación o por lo que sea, siempre la Argentina está en un cómodo lugar tipo 40. Se dice que estuvimos en el lugar 7. Sí, hace 100 años. Hablando de esta edición, hablando de la historia. No sé si es importante en qué lugar estás allá, pero sí ese lugar que se ocupa en ese tipo de cuentas determina un poco la importancia que el resto del mundo te concede. Entonces, ¿por qué a alguien debería importarle lo que le pasa a la Argentina? Salvo cuando pasan cosas lo suficientemente espectaculares como para que otros la miren. Yo creo que la última vez que hubo mucha información sobre la Argentina fue cuando José López tiró los millones por encima del mundo del convento. Eso salió por todos lados porque era muy sabroso. Sí, es sabroso, pero también da tristeza. Sabroso bananero, ¿no? Somos noticias por esas cosas. Sí, sí, es sabroso bananero. Eso salió en todos lados. Sí, sí, sí. Las elecciones, ¿cómo se cubrieron afuera? Las elecciones del año pasado, las nacionales. No, les prestan alguna atención. Obviamente cuando hay elecciones siempre hay corresponsales que vienen y la mirada que está puesta, pero es casi como mecánico, ¿no? Si hay elecciones se cubren, digamos. Yo decía que vamos a volver sobre el libro porque este libro de Echeverría, además, al final de cada capítulo, tiene una sección, ¿cómo es que se llama? ¿Reflexiones? Problemas. 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 Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí aparece, porque el libro está contado de tercera persona, ahí aparece el narrador, Caparrós, planteándose los problemas justamente que le ocasiona la escritura de este libro y trayéndolos al presente. Y ahí gana mucho el libro, pienso, porque hacemos ciertas analogías con la historia que son bastante interesantes. Aparece también este tema, por eso me acordé ahora, esto que estábamos hablando recién de considerarnos, qué sé yo, la superpotencia y de pronto fuimos pensados también con un destino así de grandeza, ¿no? Aparecen un montón de problemas. Esto que hablábamos hace un rato de la herencia hispánica, por ejemplo, bueno, y el inevitable, estas luchas de esa época entre los sectores, entre los románticos, los poetas románticos, liberales, y el gobierno de Rosas también se puede traer muy fácilmente al día de hoy, muy fácil. Vos lo decís acá, la tentación es grande. Sí. Y se puede caer en simplificaciones también, pero vos creo que lo tratás muy bien. Vos hablá un poquito y yo voy a buscar, me gustaría que leyeras un pedacito de esto. ¿Sabes que discutimos bastante si incluir estas secciones llamadas problemas? Para mí es de los mejores libros. Mira, qué bueno, porque vos decís eso y hace un rato tuve una entrevista en que el entrevistador me decía que él la habría sacado. No, de ninguna manera. Y me parece interesante un sector de un libro que pueda suscitar diferencias. Que dé para la polémica. Que tiene opiniones tan diferentes. A ver, si vos podés leer. Yo te marqué ahí, viene con indicaciones. En esta historia la tentación abunda. Abundan analogías entre estos y esos tiempos. ¿Qué hacer con ellas? ¿Cómo jugarlas para que no sean burdas? La muerte de Encarnación Escurra no sería lo mismo sin la muerte de Eva Duarte, más de un siglo más tarde, por supuesto. Pero también la sumisión de los indios a cambio de subsidios, el culto de la personalidad, el intento de compra del poeta, los pagos a periodistas y sus medios, los grandes fastos cívicos a cargo del gobierno, lo popular como verdadero frente al oculto como falso, el aparato de control del Estado utilizado como organización política, las purgas en el séquito del jefe, los enriquecimientos, el uso caudaloso del fervor patriótico y, sobre todo, la sensación, que ya entonces escribía Echeverría, de que la Argentina podría haber sido un gran país, pero había perdido su oportunidad. Sí, sí, un poquito más. ¿Para qué sirve la sensación de que lo que pasa ahora viene pasando desde hace mucho tiempo? ¿Que todo sigue siendo, pareciendo siempre igual? ¿Desilusión, fatalismo, maradonismo puro? ¿O la prueba de que creyendo que cambiamos, todavía no cambiamos suficiente? Otro uso contradictorio de la historia. Ahora sí que no pasa lo que pasaba antes. O sea, estamos mucho mejor y cada vez mejor. Hay que esperar la confianza más o menos pasiva que te aquieta. Chupetín de la historia. No me interesa usar el pasado para pensar el pasado como un presente, sino el presente como un pasado. Ponerlo en perspectiva histórica y desarmar un poco la mayor trampa que tienden todas las culturas. Que esa cultura va a durar para siempre. Todos los tiempos creyeron que serían así para siempre. Que nunca se volverían pasado. Todos los tiempos se volvieron. ¿Está ahí? Vamos a hacer un corte y seguimos un bloque más con Bartín Caparrós. Esto recién empieza, señores. Ya volvemos. ¡Gracias!